Con su permiso, Presidente de la Mesa, Ciudadanos y Ciudadanos Legisladores. El nombramiento de quien asuma la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado es de una alta envergadura y por lo tanto de una enorme responsabilidad, porque las procuradurías son las representantes sociales del pueblo, son las representaciones sociales de las y los ciudadanos y deben apegar su actuar, al menos deontológicamente, en los principios generales del derecho, en la defensa de los derechos humanos, en la constitucionalidad, en el profesionalismo, en la eficiencia y en la eficacia. Y deben estar, además, del lado del pueblo. Pero no es para nadie desconocido que en muchas ocasiones las procuradurías están al servicio de los poderosos. Se vuelven instituciones anquilosadas, aletargadas, sosas, ineficientes e incluso, como en el vecino Estado de Veracruz, son utilizadas como instrumentos para la persecución y la represión política de los opositores. Por ello, la responsabilidad que esta soberanía debe impulsar es que la procuración de justicia y que la encabece se comprometa a una estrategia de avanzada que mejore las condiciones en las que está hoy la procuración de justicia en la entidad. Por ello, lamento profundamente el desaseo, el descuido, por decirlo menos, que se tuvo en la integración de la terna para elegir a la procuradora. Donde flaco favor le hicieron a quien asumirá la titularidad al hacerla acompañar de personajes de bajo perfil, con poca capacidad. Me parece que eso no le ayuda al fortalecimiento de la institución. Y nosotros hemos valorado, pensamos incluso votar en contra el nombramiento, pero eso hubiese sido una actitud mezquina de nuestra parte. Porque dijimos aquí en nuestro posicionamiento inicial que el Partido de la Revolución Democrática iba a acompañar de inicio a la gobernadora en sus posicionamientos. Y nos queda perfectamente claro que la licenciada Ernestina Carro cuenta con la confianza de la gobernadora. Pero además, me queda también claro que la licenciada Ernestina tiene los blasones necesarios como para enfrentar un examen de oposición en condiciones de competitividad y competencia mejores de las que se tuvo el día de ayer. Que me parece hubiera, le hubiera permitido salir en condiciones de mayor legitimidad y fortaleza de cara a la sociedad. Pero vamos a respaldar a la procuradora virtual que en unos momentos tomará protesta. Porque tiene la preparación, tiene la capacidad y lo más importante, la confianza de quien es la gobernadora del Estado. Pero le queremos decir a la procuradora, nuestro acento estará puesto no en el nombramiento, no en el procedimiento. El acento estará puesto en el actuar, en los resultados, en las acciones que realmente serán encaminadas a mejorar las condiciones de procuración de justicia, porque hay muchos pendientes en Tlaxcala. Se tiene que elaborar una estrategia muy clara para enfrentar el tema de la trata de personas, principalmente el de la prostitución, en el que tristemente Tlaxcala es reconocido a nivel nacional. Se tiene que impulsar una política de profesionalización de los ministerios públicos que hoy son omisos, no están capacitados. Hay defensores de oficio que no quieren defender y algunos sin cédula profesional. Hay delitos que se denuncian y se acumulan las carpetas en la Procuraduría y no se les atiende. Delitos del Foro Común, roba casa habitación, robo a transeúnte, de autos, y no se atienden, no se resuelven. Pero hay pendientes también en materia de violencia contra las mujeres. De manera oficial, solamente se reconocen cinco feminicidios en Tlaxcala. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado un total de 17 y hay una enorme disparidad en los criterios con los que se clasifica cada uno de ellos. Por lo tanto, concluyo, los pendientes, las tareas, son más grandes y más elevadas que el nombramiento. La responsabilidad de la futura procuradora deberá estar en dar los resultados que Tlaxcala y los tlaxcaltecas necesitan. Es cuanto, presidente. Tlaxcala 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 Gracias por ver el video.